¡Hola! ¿Adivinen quién? Aquí estoy con Javiercito y hoy vamos a hacer unas cosas muy importantes. Mi papá tiene unos detectores de metales que la verdad me encantaron desde murrillo y yo siempre he querido buscar tesoros. Aquí está Javi, tenemos dos. Entonces hoy vamos a explorar ahí atrás. ¿Estás listo Javi? Sí, vamos, vamos. Bueno Javi, ponte una cachucha porque el sol está fuerte mijo, córrele. Sí, sí, sí. Este va a ser el mío, mi papá lo tiene desde hace mucho tiempo. Vamos a ver si sirve. Entonces vamos a ponerlo. Ok, sí sirve, sí sirve. Vamos a recalarlo. Ahorita lo vamos a recalar y este va a ser el tuyo, Javi. Y bueno, ya estamos listos. Ya tengo todo necesario. Ya tengo una para excavar. Javi, ¿tú por qué traes eso? Eso es para excavar y de ir a la... Javi, eso es para las plantas, mijo. No, no, también. ¿No puedo buscar tesoro? También le sirve, también le sirve. ¿Qué queremos hacer esto para buscar? ¿Por qué estamos en medio día? No importa, no importa, no importa. Váyanse a divertir, váyanse, váyanse. Déjenme trabajar un ratito. Ok, váyanse a jugar. No he mencionado, porque la verdad nunca he buscado tesoro. En Estados Unidos no hay lugares. No, vayan, es que aquí sí va a haber. Porque aquí Tío Calo hicieron el año de la Llorona. Y también estaba por mucho, mucho, mucho tiempo. Javi, Tío Calo empezó en 1500. Entonces tiene más de 600 años que le está construido. ¿Más del año de la Llorona? No, mijo, pues yo no sé cuál es el año de la Llorona. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, con cuidado, Javi, no lo sueltes. ¡Ay! Me ando picando acá atrás. Ok, ok. Ok, ahora sí, Javi. Ten con mucho cuidado que somos Indiana Jones hoy. Con cuidado, ¿qué te estás diciendo? ¡Ah, te encontré tesoro, Adrián! Javi, es una botella, eso no. Ahora sí. ¿También es tesoro? Yo voy a empezar. Voy a empezar yo. Bueno, ya lo calibré. Yo pienso, vamos a calarlo. A ver, aquí te dice que es de metal. Metal, metal, metal. ¿Qué te encontraste? Bueno, Javi, aquí me está marcando que hay metal. Vamos a calarle a ver si es cierto. ¿Parten? ¿Estás listo? A ver, pero sí. Ese que aquí me gusta, sí, es verdad. Bueno, Javi, ¿aquí nos está marcando algo? A ver, vamos a ver qué sea. ¿Qué sea monedas de oro? A ver, tú, a ver, tú. Pero con cuidado, dale. No pasa nada, ¿qué hace? Enseña, enseña. Un DC de aluminio, no manches, Javi. No importa, para la siguiente. Vamos a buscar más. Bueno, no pasa nada. Hay que seguir dándole a ver qué nos encontramos. Y bueno, la verdad, estaba bien aburrido. Y ya le di el detector de metal a ese Javi. Pero me acaba de decir que acaba de encontrar algo. Me encontré algo. ¿De verdad? Sí. Pero, de verdad, a ver, a ver, espérate, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué te marca? ¿Qué te marca? Sí, un rocapo. Oh. Es el bueno, es el bueno. ¿Te querés dar tú? A ver, ten, 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 hijo. Dale, Javi. No manches, ya no aguanto. Está ahí en caliente. A ver, dale, dale. ¿Qué te contrates? ¡Ay, no manches, Javi! ¡Es de la cadena! Pero, ¿qué dijimos? Que era mitad y mitad, ¿verdad? Sí. Ok, vela, vela, vela. Vamos. Ok. Ah, sí, vela, mi Javi. Vamos, sí, 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 sí. ¡Ay, no manches! Javi, no manches, ¿qué piensas que cueste? Mil, mil pesos. No manches, ¿mil pesos? Sí. Pues está medio delgadita, Ira, pero está quebrada, creo. Sí, Ira, está quebrada, pero no importa. Vamos a ver cuánto le cuesta. Ahora vamos, Javi. Adrián, ¿y si puedo comprar un Bugatti con esto? Javi, no manches. Pues de juguete, más bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No manches, Javi. A ver qué dice mi papá, que nos encontramos algo. Bueno, Javi, ¿listo? Vamos, vamos, vamos con mi jefe, Ira. Ahí está. ¡Apa, pa, pa! ¡Apa! ¿Ahí viene aquí? Papá, nos encontramos algo. Estamos buscando tesoros. Enséñale, Javi. Mira, mira. Mira, ándale. Mira lo que sellaron. Cazar tesoros y nos encontramos una cadenita de plata. Bien. Sí, sí, mira. Fíjate. Mira. ¿Te gusta Emiliano? ¿La quieres para ti? Sí, él está risa y risa. Ah, mamá, adivine que nos encontramos buscando tesoros. Mira, mira, mira. ¡Ay! No manches. Creo que era cuando eras niño tú. ¿Por qué? Pues, le veo parecido. No, 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 no. ¡Ah! Ahí no la encontramos. Estamos buscando con el director todo de mentales. ¿Cuánto piensas que cuestaría? Vamos a unos 50 pesos. Ahí está, mijo. Unas abritas. ¿Qué más quieres? Está bien, está bien. Bueno, está bien, está bien. Bueno, guárdala de recuerdo. Está bien.